Hola, buenas noches, mi nombre es Pablo Yo soy Rodrigo, somos de Uruguay Y somos los creadores de la aplicación Vamos a Misa Les queremos mandar un saludo a todos los amigos de Cristonautas Y queremos presentarles esta aplicación que hemos hecho Bien, la aplicación consiste en que ustedes la pueden descargar Y ahí ustedes mismos pueden agregar las parroquias con sus horarios de misa diferentes La pueden encontrar en vamosamisa.com Y de ahí pueden descargarla en sus celulares O compartirla con sus amigos Y hacer lo que comentaba Pablo Agregar los distintos lugares que ustedes conocen que tienen armisas cerca de su ciudad ¿Cuánto sale? Preguntan acá No, es totalmente gratis La pueden descargar y compartir de forma gratuita Y lo importante es lo que comentábamos Colaborar para que más jugadores estén dentro de la aplicación Eso es todo